Porsche 991.2 RSR con la decoración de Daytona del año 2017, uno de los modelos que Scali Auto ha lanzado este año 2022 y uno de los modelos más bonitos y más buscados por los acionados al mundo del slot. Así que nada, ya lo tenemos aquí, vamos a hacerlo de siempre, lo vamos a abrir, vamos a ver cómo es, lo vamos a analizar, vamos a dar nuestras impresiones y nada, y poco más, os contaremos también parte de su historia. Venga, no me entretengo más, yo soy JP y esto es el Lot Píxeles e Books. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya tenemos este modelo que es muy bonito, que es precioso, es una decoración muy bonita para este Porsche 991. Vamos a quitarle el plástico que envuelve todas las cajas de la marca Scali Auto. Vamos a retirarlo por aquí. Lo dejamos por allí. cartón de la parte inferior donde viene, bueno, toda la documentación Scali Auto, ahí tenéis la en castellano, este producto, bueno, tal, toda la documentación que obligan seguramente a poner la Comunidad Económica Europea. Quitamos la parte de arriba y aquí tenemos este modelo que la verdad es que es una auténtica virgaría, es precioso. Y vamos a comenzar con lo de siempre, vamos a quitar los dos tornillos de la base. Bueno, aquí tenemos la parte de atrás, el número de serie, el Porsche 991.2 RSR GT3 de el Gran Premio de Daytona del año 2017. La caja, poco más, sus tornillos, son los que hemos retirado. Vamos a dejarla por aquí y vamos a centrarnos, vamos a traer la peana, vamos a colocar nuestra peana que hacía mucho tiempo que no poníamos por aquí y vamos a colocar este impresionante modelo que la verdad es que es una auténtica preciosidad en lo que respecta a diseño. Bueno, vamos a echarle un primer vistazo con el macro para que veáis que el coche es impresionante, es impresionante. La verdad es que el detalle de este coche, lo mires por donde lo mires, es uno de los más bonitos, es una de las decoraciones más bonitas. Ahí veis, Gett, Werner y McAwecky, los tres pilotos Porsche. Ahí está, Heinz, fijaos todo. La verdad es que es uno de los coches de la marca Scali Auto con mayor número de detalles que me he encontrado. De momento creo, si no, creo estar seguro casi que es uno de los coches con mayor número de detalles que la verdad es que son unos cuantos y que están muy bien, muy bien reflejados en el coche. La verdad es que el coche es muy, muy bonito. Bueno, aquí tenemos la parte inferior. Chasis sin flex. Fijaos, hemos analizado ya varios modelos de la serie R de Scali Auto y creo que es el primero que vamos a analizar con este tipo de chasis. Aquí tenemos el imán. No vamos a mostrar cómo quitamos el imán. Ya lo hemos mostrado en alguna que otra ocasión, así que tenemos vídeos de Scali Auto donde podéis ver cómo se retira el imán. A ver, el dichoso imán que yo creo que Scali Auto debería plantearse retirarlo porque es un poco absurdo. Son coches para competir o para competir o de nivel muy avanzado y bueno, el imán pues como que sobrarían estos modelos. Pero bueno, Scali Auto prefiere dejarlos ahí para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Incluso si coges una edición R, este modelo lo tenemos en la R Series que es con este chasis y en la Home Series que sería el chasis negro completamente rígido, sin la bancada independiente, sin los motores, bueno, en fin, sin todas las cosas que suele traer la serie R. Vamos a abrir el coche. Una vez lo abramos, vamos a verlo por dentro y vamos a ver las características técnicas de este Porsche, de la marca Scali Auto, este Porsche 991.2 RSR. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues después de un buen rato quitando el imán, ya tenemos desmontada la carrocería de nuestro Porsche. Como veis, ya le hemos retirado el imán. Bueno, ya lo dijimos en su momento, hay que desmontar parte del eje trasero, sacarlo hacia atrás, empujar el imán y ya pues sacarlo tranquilamente. Pero tiene su intríngulis. A ver, o deberían de facilitarlo o, pues no sé, o directamente eliminarlo y ponerlo conmocional como pasa en otras marcas. Bueno, vamos a lo que íbamos. Lo primero de todo, chasis in flex, ahí veis el chasis que es muy, muy flexible. Es una de las cosas, bueno, que mejor, una de las cosas que, de las que mejor habla la gente de los modelos de Scali Auto. Eje delantero ajustable, ahí tenéis, vamos a coger para iros marcando las cosas, vamos a tirar de macro y así vamos más cerca. Eje delantero ajustable, ahí tenéis los tornillos, aquí y aquí. Por la parte de abajo creo que no hay, pero, bueno, no los tenemos. Aquí tenemos la guía. Motor, el long can de caja larga, el SC11B, si no me equivoco, de 20.000 revoluciones. No sé si viene por aquí en algún sitio la nomenclatura, pero bueno, es el SC11B de 20.000 revoluciones. Nos vamos con llantas traseras de aluminio. Las delanteras, ¿no? Son de plástico. Ahí veis los tapacubos, plásticos, así. Las llantas traseras de aluminio, ejes calibrados. Aquí tenemos un stopper y aquí tenemos el sistema de transmisión que es 27-11. 27 para la corona y 11 para el piñón. Poco más. Lo que os digo, las ruedas delanteras estándar, eje delantero y eje trasero calibrados. Y, bueno, aquí tenéis la bancada que puede ajustarse por la parte inferior. Las gomas delanteras con menor grip que las traseras, eso sí. Unas gomas bastante notables, las que viste a ScaleAuto, ¿vale? Y una cosa que me faltaba, la guía delantera con imán, ahí lo veis, con imán, perdón, con muelle, como lo veis. Que, bueno, que es una de las guías, esto sí que os puedo decir, de las mejores guías con las que yo me he encontrado en mucho, en mucho tiempo. Me encantan las guías que lleva ScaleAuto que viste en sus modelos. Además, estas guías en forma de punta son unas guías bastante, bueno, funcionan bastante bien. Bueno, vamos a dejar el coche por aquí, vamos a traernos nuestra báscula, vamos a encenderla. Y vamos a pesar esta carrocería, por cockpit es normal, por lo cual, pues si queréis aligerar el coche, tendríais que haceros con un cockpit de Lexan. Sí que es ligero, sí que es verdad que se nota más ligero de normal, pero no es Lexan. Bueno, vamos a colocar la carrocería, vamos a ver, vamos a resetear la báscula. Ahora, vamos allá, colocamos esta carrocería, 22 gramos para la carrocería, vamos con el chasis, colocamos el chasis, son 69 gramos. Le hemos retirado el imán, recordad. Ahora, carrocería más chasis, 91 gramos, más los dos tornillos que lleva el coche, 1 y 2, 90 gramos, habíamos dicho 91, se va a 90 gramos. Es el peso que tiene este Porsche 991 de la marca ScaleAuto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a traer nuestro medidor UMS, ya le vamos a cerrar y vamos a seguir con el análisis. Venga, vamos allá, el imán, vamos a colocar nuestro Porsche sobre el medidor y nos vamos a 2,36 UMS, si no me equivoco mal, sí, 2,36, que no está nada mal, 2,29, 2,30, sí, bueno, 2,36. Vamos a meterle tensión para ver qué tal suena este coche. Ahí vamos. Con tensión se nos va a 3,40, a 3,50, ahí lo veis, 3,10, oscila aproximadamente, a ver si lo puedo retirar un poco para que lo veáis, ahí lo veis, 3,10, 3,20 y la verdad es que suena bastante bien. Vale, retiramos la tensión. Ya os digo, unos 3,20 metiéndolo tensión, así que nada. Aquí tenemos ya las pruebas básicas que solemos hacer en el canal, ahora lo que vamos a hacer es, os vamos a mostrar parte de la historia de este coche, vamos a pasar al vídeo cinemático, luego las impresiones finales y el vídeo real de las vueltas del coche. Por supuesto, en pista de velocidad, así que nada, venga, vamos para allá. Sucesor directo del Porsche 997, el 991, es una evolución que aunque parece simple, se convirtió en toda una revolución dentro del mundo del motor, tras convertirse en uno de los últimos modelos con motor atmosférico. El 991 era una evolución directa de su antecesor, con nuevo bastidor mejorado y más ancho y con materiales que le otorgaban casi 50 kilos menos que su predecesor. También en lo estético estábamos ante un nuevo modelo, pero respetando siempre la filosofía de la marca alemana. En lo mecánico obviamente contamos con numerosas motorizaciones, pero la base del coche contaba con un motor atmosférico flat 6 de 3,4 litros de 370 caballos. El modelo 991.2 que analizamos hoy es la evolución en motorización con 3 litros, doble turbo y potencia de entre 370 y 450 caballos. En competición este modelo debutaba en las 24 horas de Daytona del año 2017 con Patrick Pillet, Tim Werner y Frederic McAwecky al volante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro Porsche 991.2 RSR, ya habéis visto la historia, ya habéis visto el vídeo cinemático, ahora después del análisis veréis las vueltas reales del coche. Bien, antes de nada, tiempos, ahí lo tenéis, puesto número 10 con un tiempo de 6,92 y una media de 7,21, 216 segundos, o sea, un 3 minutos y medio de tiempo, lo que lo coloca en el décimo puesto de la línea general. Si hablamos de modelos GT, como estáis viendo, marcados en gris, estaría el sexto, el sexto, estaba contando en el puesto que se había quedado, estaría en sexto lugar, que no es nada malo, es un buen puesto. Entonces, voy a daros mis impresiones sobre el coche. La verdad es que me ha sorprendido bastante, lo primero me ha sorprendido bastante que los modelos, bueno, el chasis me ha encantado, el chasis Simplex, era el primer chasis de este tipo que probaba en el coche, en la marca Scali Auto y va genial, se adapta genial a las curvas carreras, se adapta genial a la pista y va de maravilla, va de maravilla. Pero un buen chasis no funcionaría bien sin una buena guía y sin unas buenas gomas. La guía, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, las guías de Scali Auto, a mí me encantan, me encantan cómo funcionan y vuelve a funcionar de maravilla. Os voy a decir por qué. Acordado del trazado, creo que está saliendo la imagen, acordado del trazado famoso en nuestra pista carrera en el que el coche llega en una recta, tiene que hacer este giro y automáticamente tiene que volver a situarse recto para seguir hacia adelante. Básicamente es una chicane, una curva izquierda hacia derecha, muy difícil de tomar, en la que muchísimos, muchísimos modelos, la mayor parte de ellos, se salen. O tenemos que reducir la velocidad para poder tomar ese trazado. Este coche, no. Este coche es capaz de absorber la guía de este coche y las gomas, ojo, son capaces de absorber ese trazado y hacerlo no a tope de gas, pero sí a una velocidad muy alta y es algo que me ha encantado en este coche porque ahí puede recortar muchísimo, muchísimo tiempo. En curvas va brutal, o sea, agarra de maravilla. Y el desgaste de las ruedas no es tan alto. Le hemos dado unas 300, 400, es que no sabría deciros, bastantes vueltas y el desgaste no es nada alto. O sea, que las ruedas, las gomas agarran muy bien y el coche va muy bien y las gomas agarran muy bien y no se desgastan. Por lo cual, me ha gustado mucho el agarre de estas gomas de Scali Auto. El único pero que puedo encontrar al modelo puede ser a lo mejor que se queda algo corto en las rectas. A ver, no en la pista de carrera que le hemos probado, pues le das a tope de gas, pero no sé, como que cuando llega al final de recta va a tope. O sea, no sé, debería ser un coche bastante más rápido y creo que no lo es, creo que no lo es. A ver, no me entendáis mal, no quiero decir que no sea un coche rápido, que lo es. Por ejemplo, la salida de curva es muy rápida, pero sí es verdad que podría ser un poco más rápido. A lo mejor el motor no sabría deciros. O sea, he probado modelos GT que son bastante más rápidos. Por ejemplo, los Lamborghini, Huracán de Sideways o los McLaren de NSR o incluso algunos modelos de Scali Auto como el Mercedes AMG. Bueno, son modelos que tienen la misma transmisión, pero bueno, en el caso de esos coches, pues a ver, ganaban algo más obviamente en curva porque eran coches con ejes más anchos. Pero bueno, pero han conseguido mejores tiempos que este modelo. No obstante, vuelvo a repetir que en líneas generales me ha encantado. Me ha encantado, lo primero, la suavidad con la que va, lo segundo, el funcionamiento de la guía, lo tercero, el grip de las ruedas traseras, el funcionamiento del chasis que es bestial. Y es que negativo no puedo encontrar más que esa sensación que me ha dado de que el coche, pues como que se le hacen largas las rectas. Es una sensación personal, yo ya os digo que considero que podría tener un poco más de desarrollo, coger un poco más de velocidad, pero si es verdad que se le hacen largas. Las rectas, en mi opinión, se hacen largas para este coche. Pero por lo demás, no puedo poner ni un solo pero, es que es un coche que va genial. Bueno, ahí tenéis alerón, retrovisores, todo en su sitio y se ha llevado un par de buenos vuelcos. O sea que la carrocería también, pues oye, se ha defendido bastante bien, no tiene ni un solo roce, si lo mío por aquí. Y vuelvo a repetir que independientemente de eso, es un modelo increíblemente bonito. Es una auténtica preciosidad, es una auténtica preciosidad. A ver, si ya tenéis Porsche, yo os recomiendo que os hagáis, aunque sea con la Home Edition, porque este coche es precioso para dejarlo en vitrina. Y bueno, ya si lo ponéis en pista, no os digo nada. Así que nada, por mi parte, nada más. Este es el análisis de este Porsche 991.2 RSR. Este modelo, como sabéis, del Gran Premio de Daytona del año 2017. Un modelo que tenía ganas de analizar, que llevaba mucho tiempo detrás de él. Ha sido difícil encontrarlo porque ha volado. Es un diseño precioso, es una decoración preciosa. Era muy difícil de encontrarlo y al final, pues sí he conseguido encontrarlo. Y bueno, aquí está. Lo hemos probado. Ya habéis visto el cinemático, el video cinemático, que la verdad es que el coche es bestial y es precioso. Y su historia. Y bueno, ahora os dejamos con el vídeo en el que vais a ver el coche rodando. De verdad, para que veáis. Fijaos mucho lo que os digo. Quiero que os fijéis en el punto de la doble curva, en la chicane de la izquierda del circuito. Y en las curvas, cómo las toma sin derrapar. Es un coche que agarra increíblemente bien. Así que nada, por mi parte nada más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si os ha gustado, un like. Si no, pues ya sabéis, un dislike. Y lo de siempre. Disfrutad del hobby. Disfrutad del mundo del slot. Cosas como estas. Muy bonito. Por cierto, bravo por escala de auto. Un gran coche. Y nada. Y nos vemos en futuros vídeos. Venga, sed buenos. Hasta pronto. Un gran coche. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!